Mañana lunes 22 de septiembre el circuito del Zócalo Capitalino permanecerá cerrado a la circulación vehicular, por lo que el ingreso solo estará permitido para peatones y ciclistas. Esto con motivo del Día Mundial sin Auto. La Secretaría de Seguridad Pública Capitalina aplicará los dispositivos viales necesarios, a fin de canalizar a los automovilistas hacia rutas alternas, mismas que dará a conocer con anticipación para que tomen sus previsiones. La dependencia invitó a la ciudadanía a reducir la utilización de los vehículos automotores, con el objetivo de mejorar el medio ambiente.